Diletta Leota le fue infiel a Jan Yaman Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablar de una noticia que está explotando en las redes sociales y se trata de nada más y nada menos de una supuesta infidelidad por parte de Diletta Leota. Esto debido a que la revista italiana OG publicó una foto de ella besándose con Ryan Breitkin, quien es el hijo del multimillonario propietario del club de fútbol Roma. Según algunos medios italianos, esta foto fue tomada en diciembre del 2020, poco antes de que se hiciera pública la relación entre Jan Yaman y Diletta Leota, pero otros medios aseguran que esta foto es actual y que Diletta y Ryan Freitkin siguen manteniendo aquella relación que viene desde el año pasado. Este escándalo estalló justo un día antes de que Diletta hiciera público que está cansada de tanto acoso por parte de la prensa desde que empezó su relación con Jan Yaman, ya que no han parado de inventar mentiras sobre ella desde que está en esta relación. De momento Diletta no se ha pronunciado al respecto de estas imágenes y Jan Yaman de igual manera, pero como antes lo mencioné, Diletta hizo un extenso post a través de sus redes diciendo que se sentía cansada de ser víctima de tanta noticia falsa, así que lo más probable es que a partir de ahora tome cartas en el asunto y posiblemente lleve a los tribunales a la revista OG. Soy consciente de que muchos no estamos a favor de esta relación, pero de igual forma sé que a los seguidores de las series turcas no nos gustan las injusticias, ya que si alguien ha pasado por injusticias y acoso en su propio país es Jan Yaman, que fue difamado y maltratado por mucho tiempo, y nosotros siempre estuvimos ahí para defenderlo. No sabemos si realmente Diletta engaña a Jan, pero de ser así ella será la única que pierde. Sin embargo, si la noticia es falsa es muy lamentable que acosen a Diletta, porque si Jan de verdad la quiere también le hacen daño a él. Este tema sin duda tiene aún para más, y con el paso de los días tendremos la respuesta de Jan y Diletta, así que solo nos queda esperar para ver qué pasa con esta relación a partir de ahora. Sin duda estaremos informando sobre la respuesta de ambos en los próximos días, así que no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Además te invito a ver este otro video donde te cuento algunas cosas que no sabías sobre Pájaro Soñador, la serie donde Jan Yaman es el gran protagonista. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Noti Novelas.